hola cómo están hola cómo están mi nombre es marisela y les traigo un vídeo de compras de tuesday morning y pues están sacando muy poquitas cosas bueno no han llegado acá pero están sacando algunas cosas y pues estas son algunas de las que he comprado compré estos lapiceros que son de diferentes puntos también compré estos sellos que son de el mago de os de la compañía gráfica 41 45 perdón y son del mago de os ya desde cuando traía yo muchas ganas de estos sellos pero no los había podido comprar ya los había visto en algunos otros vídeos pero los compré también compré estos sobrecitos son de papel craft y son así como papel como sellos de correo digo sobres de correo también compré estos son sellos sobras bolsas de papel estraza y miren qué bonitas son para alterar o para hacer cualquier diseño eso y vienen 12 miren aquí cómo se alteran entonces pues me van a servir para algunas cosas que quiero hacer también encontré este daico para hacer los daicos de moñito y todo eso sin querer lo encontré entonces pero son un poco más grandes y pues me falta comprar una pieza de mi car en bores porque le falta entonces no puedo cortar pero pues en una de esas también encontré unas maderitas estas son de american craft y éstas también son de american craft y estaban a 1.99 de éstas yo no había tenido la oportunidad de comprar pero las encontré y me gustaron mucho también compré estos tags son como de letras no sé venían de diferentes pero yo compré estos más de letras y también compré estos que son etiquetas de biblioteca son como bolsillos y adentro le pones esto pero lo compré porque lo quiero copiar copiar la idea porque tenía más o menos la noción son unos sobrecitos es que estoy haciendo de comer bueno estas son son las típicas etiquetas que llevan los libros de biblioteca son así y aquí se le mete la ficha bibliográfica y se pegan en el libro entonces vienen bastantes vienen 12 muy bien también compré este es como una carpeta de embossing si una carpeta de embossing de emmy tangerine donde vienen los esta es la figura que se ve no se alcanza a apreciar bien son de corazones y también compré en dos de morning esta vez a bueno este me gusta porque vienen las letras bien grandes y éste es de amor el otro que yo había comprado es de cumpleaños entonces encontré este viene 1 2 3 4 5 6 7 8 planillas las letras son bastantes grandes y vienen folio entonces pues costó bien barato 1 99 y son de esta marca mami y pues me gustan mucho y después bueno papel no he comprado mucho ahí he comprado papel en otros lados voy a sacarles otro vídeo de compras porque son bastantes compras sin querer y compré estos estos me costaron 1 99 vienen 10 tarjetas bueno 10 hojas y son de esta marca kaiser kraft yo nunca he escuchado bueno he visto la marca pero de otras páginas y de otros vídeos miren qué bonito me gustó esto bueno me gustó toda la página porque es como de tarjetas de project life y vienen diferentes medidas pero también ahí me encontré este otro que es bien parecido trae la bicicleta y esto pero es de la misma colección nada más que estas son tarjetas de 4 x 6 y vienen de este lado así y pues me gustaron igual bien en 10 páginas y después me encontré esta otra esta es de igual de la misma compañía no sé de ese otro es de otra colección pink gelato collection pero es una una hoja como acuarelas y sombrillas y letras está bien bonita y yo con esto hice un proyecto en mi en mi personal pero este no puedo subirles todo lo que hago verdad es imposible pero quedan bien bonitas y miren del lado de atrás está bien bonitas entonces pues para un leyendo y eso está bien bien bonito yo quisiera tener el tiempo y subirles todo lo que en un ratito yo hago porque pues te sientas y escrapeas un ratito pero pues yo quisiera mostrarles todo 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 pero no me alcanza ni el tiempo esta semana ya supieron que estuve enferma entonces pues nada más hice una página de smash y un flipbook que terminé que ya lo envié también entonces esta es de otra colección no sé no sé acá acá también es de esta marca de papel y se llama beauty beauty kids collection y estas si son dobles son de 4 x 3 sí de 4 x 3 y de 4 x 6 entonces pues están bien bonitos me gustan los colores vean bien qué bonito entonces pues no salen caro sale 1.99 y antes venían más páginas venían 25 páginas y te las vendían en 3.90 en 2.99 una cosa así pero ahora vienen 10 páginas y pues también están bien bonitas son este bastante gruesas no son delgaditas entonces pues realmente para un proyecto bonito sale sale bien bien durito bien resistente y pues por el momento estas han sido mis compras de Tuesday Morning este quiero subirlos un poquito más de videos porque este tengo una compra de segunda mano que fui en dos ocasiones a ver si lo pueden ver ahí está es todo esto todo esto es del flipbook que me mandaron pero todas estas páginas fueron de la segunda mano entonces pues también me falta eso y el de Michael's y bueno otras compras que he hecho pero este me falta hacer un layout que tengo ahí las fotografías y tengo todo para hacer ese layout que quiero hacerlo antes de que se pase el verano y pues nos estamos viendo mi nombre es Marisela y pues nos estamos viendo en otros videos bye bye